hola mis queridos amigos cómo están muy buenos días muy buenos días en algunos países muy buenas tardes en otros y muy buenas noches en otros porque nosotros llegamos a diferentes partes del planeta tierra entonces como llegamos a diferentes partes aquí estamos llegando al programa como siempre haciendo nuestra pauta y acomodándonos para comenzar a hablar de lo que pasa en el planeta qué tal fue su fin de semana me imagino que haber sido debe haber sido muy linda y el día de hoy vamos a hablar de mi querida amiga la chompilas porque ella con su marido ahí son tan buenos creadores de contenido esperando que todos en casa estén súper bien rodolfo del prado viene a su plataforma una vez más a raíz de lo que nuestra querida chancholita juntamente con ratatouille que viene a ser el marido de ella comienzan a hacer cada escándalo en el mundo de la televisión bueno de la televisión no porque ella fue voy a estar hace dos años si no me equivoco de la televisión y la votaron y por eso está fuera de la televisión sino en el instagram empezamos el programa también youtube y facebook quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a esta plataforma a suscribirse al canal accionando la campanita de esa manera te vas a sentir unido como hermanado con este servidor y obviamente los agradecimientos tienen que venir al público maravilloso que se acuerda de este servidor y también quiere ser los papá noeles para mí y hay una seguidora llamada laura tuberquia muchísimas gracias laura tuberquia ella compartió conmigo un poquito de su aguinaldo y como sabe que estamos trabajando arduo y duro para los niños ella también nos ayudó con un granito de arena para los niños también quiso llegar a mí y me escribió lo siguiente y lo tengo que agradecer porque hay que ser agradecido en la vida dice aguinaldo para rodolfo del prado feliz navidad y próspero año 2023 disfruta que dios te bendiga y te cuide guapo muchísimas gracias por compartir tu aguinaldo para conmigo este es un regalito que ella me da a mí por navidad y que yo tengo que ser muy agradecido y lo agradezco con toda la humildad del mundo muchísimas gracias mi querida laura tuberquia te mando un beso grande para ti y ahora que estamos en esta crisis donde nos encontramos en este momento gracias a este presidente que se fue y que es un desgraciado dictador peor todavía porque las cosas están por las nubes todo ha subido es increíble el daño que nos está haciendo este hombre a nosotros los peruanos y nos está afectando de tal manera que muchos van a ver perjudicada su navidad de una manera increíble como ustedes no se lo imaginan así que por ese lado bendición para todo el territorio peruano y bendición para todos aquellos que están apoyando pero como la historia continúa dentro del programa y nosotros no nos podemos caer callado en absolutamente nada que antes de empezar el programa quiero mostrarles a ustedes algunos de los regalitos de estos niños maravillosos y por eso estoy aquí y vamos a empezar porque todavía continúa ustedes tienen tiempo para poder apoyar a nuestros niños hasta el 21 de este mes a partir del 21 yo ya comienzo a moverme como como dice más muerte como y aquí le mostramos mi querido público aquellos niños que obviamente pues necesitan un carrito control remoto el que le mostró la vez pasada si no me equivoco era rojo en este caso es naranja así que por ese lado llegamos a los niños fuerte y contundente con rodolfo del prado su servidor para que todo el público lo vaya viendo obviamente que las niñas tampoco se pueden quedar atrás y aquí tenemos la felicidad de cualquier niño este regalo hará feliz a una de las criaturas que nosotros estamos buscando desesperadamente a partir del día 22 y vamos a comenzar a buscarlos por cielo mar y tierra también pensamos acá acá tenemos otra caballita el de la vez pasada era rojo y este es blanco y aquí se sentaremos a uno de los bebés que se van a llegar este premio para su casilla y van a estar saltando de un lado para el otro chiquito y es caballo porque la de pasada pensaba que era burro ahí está tenemos varios de estos también que déjenme decir el público y hija y para terminar y después en el otro programa seguiré mostrando otro regalo más el transforme soñado si un niño no podía hacer robocop la iniciar que hace bueno algo hace pero de que hace algo hace lo camina baila también limpia está como la tres pelos hace absolutamente de todo así que alguno de mis niños y de nuestros niños porque también son tuyos vas a hacerlo feliz en el programa que viva la navidad un momento de paz de armonía y de la felicidad que le vamos a llevar a estos niños vamos a cambiar el tono de la música pero no el de la información y vamos a comenzar a hablar lo que tanto nos gusta dentro de esta transmisión de este servidor con muchísimo cariño para todo el público y cuando yo digo una cosa también digo otra ay dios mío porque será así empezamos el bendito programa para decirle a nuestra amiga lo que tanto le gusta que le diga yo creo que le encanta ser criticada por mí porque si realmente no le gustara que yo la criticara ella no haría lo que hace ay pero que me olvido me olvido de todo ella tiene que pagar la posa la casa con la posa sin desagüe donde están las ratas hay que rata tan asquerosa pero si es ese como su marido el nick empezamos el programa durante todo este tiempo nosotros hemos criticado a carolina sandoval porque por lo que hace pero también por lo que dice pero no solamente la hemos criticado a ella también hemos criticado al maridazo aquel venezolano que supuestamente en venezuela era totalmente exitoso y algunos dicen que le gusta la del la del negro turuleco eso es lo que dicen las malas lenguas le pregunto yo al público será cierto lo que tanto rumorean de él es que hay tantos rumores con respecto a este desperdicio de hombre que lamentablemente hasta el día de hoy no lo hemos visto trabajar como tanto se rumorea y dicen pues que cuando a él se le pega la chupeta y no hay nadie que lo pare el público dirá cuál es la chupeta y cuando se puede chupar la mitad y con el alcohol de 90 gramos mamacita si cuando agarra la chupeta con las tres pelos ellos dos aparentemente según lo que informan las algunas lenguas no la quiere soltar porque él regala a su mujer siempre lo hemos dicho dentro de esta transmisión porque es fácil la respuesta él prácticamente no la quiere y lo único que le importa es el dinero que ella traerá a casa y no necesita ser muy inteligente para entenderlo y comprenderlo recordemos en el postcard que ella hizo él dijo que ella misma lo contó y lo ha contado un montón de veces en diferentes plataformas digitales que ella se fue a venezuela y que le dio un contrato a él y que la condición para que llegue a los eeuu cuál era la condición era de que él se metiera con ella y él dijo que vio en eso una gran oportunidad para qué oportunidad para ganar dólares y por eso decimos que él no la quiere él se fue con la oportunidad que iba a tener en el país del tío sam pues esta vez mi querido público los dos juntitos lo confirmaron lo que yo tanto he criticado durante todo este tiempo con un vídeo donde estos dos tanto ella como él estos dos grandes creadores de contenido no se le ocurrió mejor idea que plasmar lo que tanto hemos criticado y decimos hemos porque aquí las chicas también trabajan conmigo y por eso decimos hemos criticado en este canal donde siempre le decimos la verdad él no solamente regala a su mujer dentro del programa de ella sino que ahora lo quiso plasmar dentro de una realidad que fue lo que sucedió acá se lo cuento todos aquella mujer que aparentemente sufre trastornos de la múltiplo trastornos múltiples de la personalidad sino que pues está un poco digo yo no porque eso es lo que realmente parece tanto la se hace rizarse el cabello mejor dicho la se hace el cabello ahí si le ha ido muriendo las neuronas con tanta cosa que se mete dentro de la cabeza entonces ellos dijeron hay hay que plasmar la realidad de las cosas que comenzamos a hacer y cogieron un papel de regalo y en aquel papel con sus propias manos ella lo extendió y con sus propias manos él la envolvió para regalarla una vez más a todos aquellos mañosos que la ven y que le mandan en su instagram el aparato circulatorio que todos nosotros sabemos de acuerdo a lo que ella ha contado para la revista te venotas en una entrevista pero en esta oportunidad él la regaló como realmente se debe primero me volvió el papel de regalo y la ofreció a la mujer y miren la envuelve ella tiene el papel de regalo Carolina Sandoval Nick Hernández el volvolongo que es alcohólico según lo que dice la mala lengua y esta parte nosotros no nos burlamos él debería recibir terapia para curarse ella extiende el papel mire cómo están esta complicidad de estos dos depravados ella extiende el papel ella se echa él la envuelve y después la desenvuelve y ella acá estoy yo soy el regalo qué horror ese es el ejemplo que le das a tus hijas ese es el ejemplo y así saliste a criticar a esta marca conocida que comenzó a exponer a niños a raíz cómo se llama la marca alguien me puede ayudar con la marca hermano me puedes ayudar con la marca ay ya me olvidé cómo Valenciaga ella era la Valenciaga ella era la de la la de video la de fotografía ella era y el ejemplo que le das a tus hijas de ofrecida dentro de las plataformas digitales no tienes un poco de vergüenza solamente por qué por crear generar dinero a costillas de qué de tu cuerpo de tu de tu inteligencia supuestamente que tienes y que yo no creo y que no atas ni desatas y que tu lengua está empalmada con tu lengua no empalma con tu cerebro ay qué horror qué horror después dicen por qué la hija es media bataclana y después algunas madres dicen ay mi hija es media prostituta pero por qué porque lamentablemente las madres se venden de una manera inapropiada ante los demás entonces el otro dijo ay navidad necesito aguinaldo y la otra tiene que decir no no hay aguinaldo no hay aguinaldo y el otro ay entonces qué hago te regalo sí regálame y el otro la regaló a la otra a todos aquellos pervertidos que le mandan el aparato circulatorio dentro de su plataforma en instagram y ella ella lo permitió y así no quieres que te critique es más creo yo que la idea no fue de la rata no 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 la idea fue de ella misma Carolina Sandoval pero qué podemos esperar pues público por eso nosotros le decimos acá que él no la quiere que él no te ama porque un hombre que ama a su mujer mi amor le diría tú estás loca cómo se te ocurre que yo te voy a envolver en papel de regalo y te voy a regalar si ya dicen que eres una regalada y que te estoy regalando con esto será peor y no se equivocó porque yo iba a salir nuevamente a criticarla y a decirle sus verdades en su cara pero a él pues no le importó absolutamente nada y hizo lo que tenía que hacer Dios mío qué horror después dicen que por qué sumado a esto miren porque ella fácil se pudo haber regalado con su ropa normal no ella se había puesto ropa de baño y con ese cuerpo de tamal mal envuelto así salió y así quieren digo yo que yo particularmente no la critique acá estoy pues para criticarte pues déjame decirte para terminar el episodio de Rodolfo del Prado malas noticias eres pública tú eres una persona que se debe al público creas este tipo de contenido entonces nosotros te seguiremos criticando cuantas veces sea necesario por qué porque esto es parte de la fama o de ser popular o de ser conocido entonces si yo Mari es tu amigo te dice tus cosas en tu cara yo que no lo soy pues mi querida chompi déjame decirte será peor mamita como yo no soy tu amigo entonces yo si te puedo decir lo que me da la gana dentro del programa de acuerdo sin infamaciones ni calumnia mi amor de acuerdo a como te vendes ay me pica la cabeza debo tener algún piojo que está cabalgando por allí ay la tres pelos felizmente que no se acerca ay si no ya hubiera sido la que me hubiera contagiado que les digo público feliz navidad para todos